Taller Rec o Extraction, en su versión original, es una producción de los hermanos ruso para Netflix del año 2020, así que os resultará fácil encontrarla en esa plataforma. Si no, recurrir al enlace de la caja de descripción. Película de acción protagonizada por Chris Hemsworth y ambientada en el submundo criminal bengalí. Este vídeo es una combinación de las armas D y una reseña de la película. Alien la definió como una versión militarizada de John Wick, aunque yo no he visto a Keanu Reeves sangrar tanto, acabar tan sucio y llevarse tantos golpes en las tres películas que ha protagonizado. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Tiago. Lo estoy viendo ahora mismo. Nuestros chicos no han vuelto a salir. Voy a acercarme un poco. Voy a acercarme un poco. La trama no lleva dudas. El hijo de un narco de la India es secuestrado por un rival y pasado a Bangladesh. Contratan al protagonista, un mercenario con experiencia, para rescatarlo. Esto tiene que complicarse en algún punto. El padre, que está en la cárcel, no tiene acceso al dinero una vez lanzada la misión. Los organizadores recogen los trastos al darse cuenta. Su lugar teniente, para proteger a su familia, decide llevarse al chaval por sus propios medios, remontando el plan en el proceso. El captor también tiene algo que decir. Y junto a sus matones le van a echar encima una jauría de policías corruptos. Lo que iba a ser una sencilla misión de rescate de unas pocas horas, se convierte en un sucio intento por atravesar un puente y alcanzar la frontera. Con algún cambio de alianza. Lo bueno, la acción. Es explícita, brutal y sin concesiones. Manejando todo tipo de armas de fuego, pasando a cuchillos y el cuerpo a cuerpo. La mejor secuencia de lucha a mitad de la película. El sentimentalismo justo para encariñarse con este gigante escomercenario que perdió a su hijo de forma trágica. El final es abierto. Se ha hablado de una secuela, pero yo lo dejaría así. Lo peor, no veréis nada que no hayáis visto antes, salvo el escenario. Me gustaría saber cómo van a justificar que mueran tantos policías el mismo día porque caen como moscas. En resumen, una película va a pasar el rato y especialmente recomendada para los aficionados a este estilo de cine.